Con rumbo al cielo voy caminando Hasta llegar donde está Jesús Aunque millares son mis tormentos Cristo me dice contigo estaré Con rumbo al cielo voy caminando Hasta llegar donde está Jesús Aunque millares son mis tormentos Cristo me dice contigo estaré En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Pasan los años, pasan los meses Pasan los días de llanto para mí Quien me consuela, solo mi Cristo En horas tristes Él me ayudará Pasan los años, pasan los meses Pasan los días de llanto para mí Quien me consuela, solo mi Cristo En horas tristes Él me ayudará En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Música 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 Cuando mi cuerpo llegue al sepulcro Mi alma triunfante al cielo irá Mi alma triunfante al cielo irá Música No habrá más llanto ni más tristeza Cuando descanse con mi Salvador Música En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Música En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Música En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Música En eminente trono me espera El Rey de Gloria me coronará Música Música